¡Oh! ¿Qué es la son? ¡La gente de Pulo, un orgullo! ¡La gente de Pino de Julián! ¡Sole, Navi, paisanos! ¡Sole, Julián! ¡A ver todo el mundo! ¡Miramos a la cámara! ¡Perú, un mundo! ¡Un saludo a la cámara! ¡Vamos! ¡Está bonito! ¡Hacemos cuenta! ¡Cuenta regresiva y dice... ¡Cinco! ¡Patro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 En un medio llorado, en un medio llorado, hay sangre fuerte al tiempo que no va a haber. En un medio llorado, en un medio llorado, en un medio llorado, hay sangre fuerte al tiempo que no va a haber. En un medio llorado, en un medio llorado, hay sangre fuerte al tiempo que no va a haber. En un medio llorado, en un medio llorado, hay sangre fuerte al tiempo que no va a haber. En un medio llorado, hay sangre fuerte al tiempo que no va a haber. En un medio llorado, hay sangre fuerte al tiempo que no va a haber. En un medio llorado, hay sangre fuerte al tiempo que no va a haber. En un medio llorado, hay sangre fuerte al tiempo que no va a haber. En un medio llorado, hay sangre fuerte al tiempo que no va a haber. En un medio llorado, hay sangre fuerte al tiempo que no va a haber. En un medio llorado, hay sangre fuerte al tiempo que no va a haber. En un medio llorado, hay sangre fuerte al tiempo que no va a haber. En un medio llorado, hay sangre fuerte al tiempo que no va a haber. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!